Hoy, antes de irte Quiero decirte Que estoy muy triste Hoy, yo te amo No, quiero perderte Sería mi muerte Al no tenerte Pues yo Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo No sé estar sin ti Te amo Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca Te amo No sé estar sin ti Te amo Oh, quiero perderte Sería mi muerte, al no tenerte, pues yo te amo Dime que no te vas a ir, yo te necesito, te amo, no sé estar sin ti Te amo, déjame estar cerca de ti, no te vayas nunca, te amo, no sé estar sin ti Te amo, dime que no te vas a ir, yo te necesito, te amo, no sé estar sin ti Te amo Si alguna vez quieres volver, a mí estaré en ese lugar Donde te hice enter Te esperaré, todo el tiempo que sea necesario Y viviré, con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré, porque sé que tú me quieres, como solamente a ti te estoy queriendo No olvides, que en el mundo existe alguien, que te espera y te acepta, tal como eres Si alguna vez quieres volver, a mí estaré en ese lugar Y estaré en ese lugar, donde te hice enter Te esperaré, todo el tiempo que sea necesario, y viviré, con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré, porque sé que tú me quieres, como solamente a ti te estoy queriendo No olvides, que en el mundo existe alguien, que te espera y te acepta, tal como eres Y te seguiré esperando, en el lugar de siempre No olvides, que en el mundo existe alguien, que te espera y te acepta, tal como eres Le dijo, que yo era su amor Y que no salía el sol, si no estaba a su lado Le dijo, me dijo, también que era su paz Y que no pedía más, que se había realizado Me dijo mentiras, tiernas mentiras Que burlaron mi mente, y me hicieron vivir Me dijo mentiras, tiernas mentiras Que burlaron mi mente, y me hicieron feliz Música Música Le dije, cuando se iba a marchar Que yo sabía, que yo sabía, que no se preocupar Le dije, yo sabía, que no se preocupar Le dije, y ni yo lo creí Porque dentro de mí, pedía que se quedara Le dije, yo sabía, que no se preocupar Le dije mentiras, tontas mentiras Que turbaron mi mente, y me hicieron sufrir Le dije mentiras, tontas mentiras Que turbaron mi mente, y que hoy me hacen sufrir Le dije mentiras, me dijo mentiras Me dijo mentiras, tiernas mentiras Música 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 Al principio me hiciste tu amigo y después tu amante Música Y sin saberlo jugabas conmigo a mi espalda y delante Música Confiado te daba mi amor, lo mejor de mi vida Música Pero tu en cada beso le hacías a mi alma una herida En tus manos vi un títere, títere, un títere Manejado a tu antor, a tu capricho En tus manos vi un títere, un títere, un títere Yo te di lo mejor, y tú lo que quisiste Música Música Todo fue como un sueño muy bello en el cual yo era un príncipe El castillo en el que tu reinabas era mi corazón Música Confiado te daba mi amor, lo mejor de mi vida Pero tu en cada beso le hacías a mi alma una herida En tus manos vi un títere, títere, un títere Manejado a tu antor, a tu capricho En tus manos vi un títere, un títere, un títere Yo te di lo mejor, yo te di lo mejor Yo te di lo mejor, y tú lo que quisiste En tus manos vi un títere, títere, un títere Manejado a tu antor, a tu capricho En tus manos vi un títere Música Que vas amor, si así lo quieres que le voy a hacer Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar, y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando, de esto que hoy dejas Y que cambiarás, por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Música Quiero llorar, y me destroza que pienses así Música Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Música Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Música Vete olvidando, de esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Música Cariño mío Esta despedida Me está matando Música 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 Nunca hubiera descubierto tu infame engaño Hoy mi pobre corazón está muriendo Me voy amándote, no puedo enviarte A pesar de tanto daño Siempre te di toda mi vida y me entregué por completo Tú eras la razón de mi existencia Y apagas mi luz y me quitan tu amor Nunca esperé este dolor que hoy le has hecho a mi corazón Pero porque te quiero, te deseo que seas feliz Y nunca te llegan como me has hecho a mí Nunca hubiera descubierto tu infame engaño Hoy mi pobre corazón está muriendo Me voy amándote, no puedo odiarte A pesar de tanto daño Porque siempre te querré ¿Bueno? Sergio Hola mi amor Oye, te llamo para decirte que no voy a poder ir a la cena de tu cumpleaños Porque sabes, te acaba de llegar una amiga de Puebla Y me invitó a salir con unas amigas Pero, tú me dijiste que vendrías Sí, pero no puedo quedar mal con ella Tú me quieres lastimar Yo no sé lo que te pasa Tú me llamas a mi casa Y ni me dices cómo estás Es un día especial Que tenía preparado Para estar solo a tu lado Pero tú no vas a estar Yo no quiero hoy pelear Para que vamos a herirnos Mejor vamos a unirnos Y ya no pasarla mal Pero esto no lo entiendes Solo llamas y me hieres No te puedes controlar Tú me quieres lastimar Tú me quieres ver sufriendo Tú me quieres ver muriendo Y me dices Que no vendrás Tú me quieres lastimar Que no entiendes que te quiero Que no entiendes que hoy te espero Y contigo quiero estar ¿Por qué me haces esto, mi amor? No sabes cuánto estaba esperando Este momento Ay, ya te dije que no voy a poder ir Por favor, no insistas Si puedo, mañana te llevo tu regalo Y discúlpame, pero me están esperando Adiós Tú me quieres lastimar Tú me quieres ver sufriendo Tú me quieres ver muriendo Y me dices Que no vendrás Tú me quieres lastimar Que no entiendes que te quiero Que no entiendes que hoy te espero Tú me quieres lastimar Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Que es duro soportarlo Que difícil es seguir En la penumbra de la habitación Donde tantas veces Hicimos ser amor Me está sufriendo mi corazón Me está sufriendo por tu traición Porque tú, solo tú Vives en mí Que difícil es vivir Sin ti Reconozco que eres parte ya de mí Yo ya no sé ni qué pensar Y si te debo perdonar Que difícil es vivir sin ti Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Y me hace tanto daño Y el surso portarlo Que difícil es vivir sin ti En la penumbra de la habitación En la penumbra de la habitación Reconozco que eres parte ya de mí Yo ya no sé ni qué pensar Y si te debo perdonar Y si te debo perdonar Y si te debo perdonar Esta noche no No quiero pensar en ti Y si te debo perdonar Dejaré Dejaré tus recuerdos por ahí Y después debo perdonar Y después Dios dirá Solo haré para ti Solo haré para ti Te olvidaré Y seré más feliz que tú Y yo no podrás nunca olvidarme Querí ver Querí ver Después de tantas noches de amor Nada Nada quedó Solo Solo tu canción ¡Gracias por ver Creí ver Creí ver En el rostro de tu alma Un inmenso amor Pero me equivoqué Sueño cruel Después de tantas noches de amor Después de tantas noches de amor Nada quedó Solo Solo tu canción Nada quedó Solo tu canción Solo tu canción Lo cuento Solo tu canción Pero no es tu familia No te lo cuento Yo no te lo cuento Solo tu canción Además de yo Lo cuento Lo cuento Yo no te lo cuento Lo cuento Te miro y se me antoja, escaparme del mundo Y huir de la rutina, que me tiene atrapado Que el mar de las pasiones, increspado y profundo Nos agobie a los dos, abrazados Para empezar nos vamos, un fin de semana Que yo siento en tus versos, que también te hace falta Nos bebemos el fuego, que nos quema en el alma Y después lo que venga, vino un mar de ganancia Te imaginas, un fin de semana Donde nos quita el mundo, en lo alto de una cama Que se quiebre, el cielo en mil pedazos Después de amanecerme, tres noches en tus brazos Para empezar nos vamos Un fin de semana, que yo siento en tus besos, que también te hace falta Nos bebemos el fuego, que nos queme en el alma Y después lo que venga, y después lo que venga, que lo mal ya es la alcancía Te imaginas un fin de semana, donde esperemos juntos El sol cada mañana, que se quiebre, el cielo en mil pedazos Después de amanecerme, tres noches en tus brazos Y después de amanecerme, tres noches en tus brazos Una lágrima no basta Para que yo te perdone Te robaste mi alma Tú te llevaste todo Ahora Tienes a mí Pero sin nada Te lo pido Por favor Por favor No me mires Con amor Si acabaste conmigo ya ¿Qué más quieres de mí? Si ya todo Todo Te lo di Ten compasión Ya no me busques Ya no me busques Tú no me amas Y yo Cuando te miro De todo Me olvido Y quiero abrazarte Quisiera abrazarte Y quedarme Para siempre Juntito a ti Juntito a ti Te lo pido Por favor Por favor Por favor No me mires Con amor Si acabaste conmigo ya ¿Qué más quieres de mí? Si ya todo Todo Te lo di En compasión Ya no me busques No me amas Y yo Cuando te miro De todo me olvido Y quiero abrazarte Quisiera abrazarte Quisiera abrazarte Y quedarme Para siempre Juntito a ti Ten compasión Ya no me busques Cuando pienso en ti, mi tristeza crece Tu recuerdo hiere mi corazón, y quisiera verte Cuando pienso en ti, cuando pienso en ti ¿Cuándo te veré otra vez, mi vida? ¿Cuándo? A son noches imposibles, sin tu calor ¿Cuándo te veré otra vez, mi vida? ¿Cuándo? A son noches imposibles, soñándote a ver Ven, ven, mi amor Ven a alegrar mi vida Ven, ven, mi amor Son las noches imposibles, solo ya no puedo más Es tu ausencia la razón, es porque te necesito, mi amor Amor Cuando te veré otra vez, mi vida Son las noches imposibles, soñándote a ver Ven, ven, mi amor Ven a alegrar mi vida Ven, ven, mi amor Son las noches imposibles, solo ya no puedo más Es tu ausencia la razón, es porque te necesito, mi amor Amor Ven, mi amor Ven a alegrar mi vida Ven, ven, porque te necesito, mi amor Amor Música Nunca pude aprender a olvidarte Y yo que siempre pensé fácilmente lo haría Verde me hizo tanto bien aquí muy dentro Donde solo una vez alguien me ha enamorado Ahora me doy cuenta que sigues viviendo en mi Hoy me siento abandonado Y mi corazón sintiendo Un gran amor por ti Dame tu amor No quieras verme sin ti una vez más Déjame darte cariño otra vez Hoy me siento tan solo Y aún veo en ti Ese amor tan sincero latir No tengas miedo que no te haré más Voy a quererte más Música 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 Y aún veo en ti ese amor tan sincero latir No tengas miedo que no te haré mal Voy a quererte más Y voy a quererte más Yo quise darte todo, todo de mi vida Saqué de mis adentros lo que ahí crecía Una ofreción inmensa por hacer de mía Una voz en mi pecho que no me mentía Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota Del llanto que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar El amor que yo por ti sentirá ¿A qué me darás Todo lo que no me diste a mí ¿Quién llorará por ti como yo Para un día? ¡Viva! Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu empato Y yo arriesgué contigo hasta la última gota Del llanto que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas sabiendo que no pude relojar En tu alma motivar el amor que yo por ti sentía ¿A qué me darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Y ahora te vas sabiendo que no pude relojar En tu alma motivar el amor que yo por ti sentía ¿A qué me darás todo lo que no me diste a mí? Te escribo una vez más Y ahora te vas sabiendo que no pude relojar Y ahora te vas sabiendo que no pude relojar Es mi castigo Me duele tanto imaginar Que estés con él Muy tranquila encerrada en el cuarto comiendo pastel Que no me quieres ver Voltearás mi retrato No me quieres ver Y tú con él Como fruta servida del plato manzana con miel Que él disfrute en sus ratos El sabor de tu piel Querido, no me puedo explicar Me dan Las doce, las cuatro Las cinco, las tres De nuevo el día No sin llenar este papel Y tú con él Muy tranquila, encerrada en el cuarto Comiendo pastel Voltearás en mi retrato No me quieres ver Y tú con él Como fruta servida en el plato Manzana con miel Que él disfruta en sus ratos El sabor de tu piel Y tú con él Muy tranquila, encerrada en el cuarto Comiendo pastel Voltearás en mi retrato Y no me quieres ver Tú con él Tú, tú, tú Tú con él Quédé, tú, tú Y tú, tú, tú Tú, tú, tú Tú, tú, tú Amor, adiós, no se puede continuar Ya la magia terminó Ahora tengo que marchar Será mejor Seguir nuestra soledad Si hoy el cielo se cubrió Quizás mañana brille el sol No sufras más Quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave que retorna a su unidad Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz que siempre siempre tú me das Que tú me das No sufras más Quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave que retorna a su unidad Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz que siempre siempre tú me das Que tú me das Y volveré A tus brazos caeré Las estrellas brillarán Nuestro amor Renacerá 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 ¡Suscríbete al canal! Yo quiero ser feliz solo contigo, quiero amanecer dormido entre tus brazos. Te quiero, quiero tu vida, a cambio yo te doy mi vida. Yo nunca tuve nadie que me amara más que tú, por eso hoy siento que el cielo derramó su luz, por eso hoy, hoy sé que te amo. No falta nada en mí, ni lluvia, ni aire, si te tengo a ti. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, ya nada me falta, si acaso el silencio para pensar en ti. Yo nunca tuve nadie que me amara más que tú, por eso hoy. Hoy, siento que el cielo derramó su luz, por eso hoy, hoy sé que te amo. No falta nada en mí, ni lluvia, ni aire, si te tengo a ti. Te quiero, te quiero, te quiero, ya nada me falta, si acaso el silencio para pensar en ti. Si acaso el silencio para pensar en ti. Sé que mi amor se fue muy lejos, esta vez me abandono. Y si alguien la veo, voy a pedirle, que esto le diga, por favor, que la quiero, que la quiero, que la espero. Y yo, ya no tengo lágrimas, no tengo lágrimas, mucho he llorado. Ya no tengo lágrimas, no tengo lágrimas, se me han secado. Desde aquella tarde, desde aquella tarde, desde aquella tarde, me sentí cobarde, cuando ella se fue. Y yo, ya no tengo lágrimas, no tengo lágrimas, qué mala suerte. Ya no tengo lágrimas, no tengo lágrimas, siento la muerte. Desde que se fue, me dejó y se fue. Pues la quiero, yo la quiero, yo la quiero, y me muero por su amor. Y yo, ya no tengo lágrimas, ya no tengo lágrimas, no tengo lágrimas, se me han secado. Desde que se fue, me dejó y se fue. Que tristeza me traigo por dentro, que no calma, ni el vino, ni nada. Voy sufriendo, y no encuentro el remedio, pa' curar lo que traigo en el alma. Tu recuerdo me tiene en cadenas, y tu engaño me trae malherido. Por tu culpa no más, por tu culpa, hoy mi vida la traigo amargada, me pagaste con la peor moneda. Te entregaste a otro, cuando más te amaba, por tu culpa, no más por tu culpa. Y en mi barca perdió su destino, tu retrato maldivo entre copas. Y hago tu recuerdo en el mar de mi olvido. Yo no sé por qué tuve esta suerte, de encontrarte ese día en mi camino. Ni por qué fui a caer en tus brazos, a entregarte mi amor y mi cariño. Si en verdad tú no vales la pena, y de amores nunca te he entendido. Quiera Dios que en la vida tú pagues, las maldades que has hecho conmigo. Por tu culpa no más, por tu culpa, hoy mi vida la traigo amargada. La vida tú no más, por tu culpa, hoy mi vida la traigo amargada. La vida tú no más, por tu culpa, hoy mi vida la traigo amargada. A mi vida regresa, nuevamente el amor, ha tocado a mi puerta, otra vez la ilusión. A mi vida regresa. Repiquetear de campanas desde mi interior, te me has metido con ganas en el corazón. Tu sonrisa transparente, me ha robado los sentidos. Lo que siento hoy contigo, antes no lo había vivido. Siento que piso entre nubes de algodón, siento que vuelo porque tú me correspondes. Nuevamente el amor, ha tocado a mi puerta, otra vez la ilusión. A mi vida regresa. A mi vida regresa. Nuevamente el amor, ha tocado a mi puerta, otra vez la ilusión. A mi vida regresa. Repiquetear de campanas desde mi interior, te me has metido con ganas en el corazón. Te me has metido con ganas en el corazón. Tu sonrisa transparente, me ha robado los sentidos. Lo que siento hoy contigo, antes no lo había vivido. Siento que piso entre nubes de algodón, siento que vuelo porque tú me correspondes. ¿Siento que piso entre nubes de algodón? ¡Gracias! mafia La Primavera El Sol y las Estrellas Todo lo bello del recuerdo viviré Lo nuestro fue más blanco que la nieve El beso aquel más dulce que la miel Palabras tristes, recuerdos que en mi vida Solo en la mente tus recuerdos viviré Palabras tristes, que en mi mente vivirás Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes, que en mi mente vivirás Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes, que en mi mente vivirás Y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes, que en mi mente vivirás Palabras tristes, que en mi mente vivirás Palabras tristes, que en mi mente vivirás Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Y hoy conmigo tú no estás Dalas tristes, que en mi mente vivirás Haremos a la iglesia para ser al fin tu dueño, llevarás vestido blanco y flores entre tus manos, de orgullo estarán llorando tus padres y tus hermanos, y frente al creador que es todo, haremos una promesa de vivir toda la vida en la riqueza o pobreza, y cuando demos el sí, lo haremos con la esperanza de no quitarnos jamás amores de par de alianzas. Ese par de anillos con nuestros nombres grabados, ese par de anillos para dos enamorados. Ese par de anillos para dos enamorados. Ese par de anillos con nuestros nombres grabados, Ese par de anillos para dos enamorados. 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 Ese par de anillos con nuestros nombres grabados, Ese par de anillos román. Ese par de anillos con nuestros nombres grabados. Como para no hacerme sentir, mal conmigo mismo, siento rabia hacia mí. Por las ilusiones que en tu alma provoque, sin estar seguro de mis propios sentimientos. No debí de hacerlo y te busqué, en el desconcierto de mi ser. Y de nueva cuenta, te hice daño sin querer. Perdón por tus lágrimas. Perdóname, he vuelto a caer en los brazos de aquella por quien vivo y muero. Perdón por tus lágrimas. Perdóname, pero esa mujer es la luz de mi vida y es todo mi ser. Perdóname, en los brazos de tu alma. Perdón por tus lágrimas Perdóname He vuelto a caer En los brazos de aquella Por quien vivo y muero Perdón por tus lágrimas Perdóname Pero esa mujer Es la luz de mi vida Y es todo mi ser Perdón por tus lágrimas Perdón por tus lágrimas Perdón por tus lágrimas Si te vas, sé que voy a sufrir, si te vas, triste será vivir, eres mi único amor, mi primer amor, yo me muero sin ti. Hice mal, reconozco el error, no debí poner a prueba tu amor, todo lo que causé, nunca lo imaginé, hoy te pido perdón. Perdóname mi amor, ya no vuelve a suceder, prometo que jamás la tentación me volverá a vencer. Perdóname mi amor, dame otra oportunidad, y no me dejes solo, por favor, jamás, jamás. Perdóname mi amor, hoy comprendo que hice mal, y estoy pagando muy caro mi torpeza, Más no puedo resignarme a perderte, y es por eso que te pido, me disculpes, y perdones a este tonto que sin ti, que sin ti no es nada. Perdóname mi amor, ya no vuelve a suceder, prometo que jamás la tentación me volverá a vencer. Perdóname mi amor, dame otra oportunidad, y no me dejes solo, por favor, jamás, jamás. Perdóname mi amor, perdóname mi amor, perdóname si te hice mal, no lo vuelvo a hacer, no, no vuelve a pasar, pues sin ti mi amor, ya no puedo estar, ni un minuto más. Perdóname mi amor, perdóname mi amor, perdóname si te hice mal, no lo vuelvo a hacer, no, no vuelve a pasar, pues sin ti mi amor, ya no puedo estar. Yo no sé quién pierde más, a quien esta despedida, mi camino es de su vida, pero el tuyo es hacia atrás. Sé de alguien que te habló, y que te ofreció mil cosas, te dijo cosas hermosas, y unas rosas, te mandó, yo no te voy a detener. Ese fue un rato entre los dos, si yo no te hacía feliz, dirías adiós. Si yo no te hacía feliz, dirías adiós. Pero te vas a arrepentir, cuando veas que no es nada, su riqueza comparada, con lo que a ti te di. Verás que la felicidad, no se compra con dinero, Más vale un amor sincero, que vivir en soledad. Yo no te voy a detener, ese fue un rato entre los dos, Pero te vas a arrepentir, cuando veas que no es nada, su riqueza comparada, con lo que a ti te di. Verás que la felicidad, no se compra con dinero, Más vale un amor sincero, que vivir en soledad. Pero te vas a arrepentir, cuando veas que no es nada, su riqueza comparada, con lo que a ti te di. Verás que la felicidad, no se compra con dinero, Más vale un amor sincero, que vivir en soledad. Pero te vas a arrepentir, pero te vas a arrepentir. Verás que la felicidad, no se compra con dinero, No se compra con dinero, que vivir en soledad. No se compra con dinero, que vivir en soledad. Mientras yo le echaba leña al fuego, para que no se apagara, La hoguera, la hoguera de nuestro amor. Y confiado en que tú me querías, y jamás me olvidarías, Siempre te di la razón, hoy comprendo todo, me ha fallado, Fui tu fuego, lo has ganado, me declaro perdedor. Pero no lo olvides nunca, la vida es una ruleta, En la que alguna vez, el que no cae tropieza. Pétalo y espinas, primero das y luego quitas y lastimas. Pétalo y espinas, mal amor me dejas, con sabor a hiel. Pétalo y espinas, primero das y luego quitas y lastimas. Pétalo y espinas, mal amor me dejas, con sabor a hiel. Hoy comprendo todo, me ha fallado, fui tu fuego, lo has ganado, Me declaro perdedor, pero no lo olvides nunca, La vida es una ruleta, en la que alguna vez, el que no cae tropieza. Pétalo y espinas, primero das y luego quitas y lastimas. Pétalo y espinas, mal amor me dejas, con sabor a hiel. Pétalo y espinas, primero das y luego quitas y lastimas. Pétalo y espinas, mal amor me dejas, con sabor a hiel. Pétalo y espinas, primero das y luego quitas y lastimas. Pétalo y espinas, mal amor me dejas, con sabor a hiel. Pétalo y espinas, mal amor me dejas, con sabor a hiel. Pétalo y espinas, mal amor me dejas, con sabor a hiel. Me trae de un ala una potanca fina, de andar gracioso y de mirada al vida. Ya de nana casi muy presumida, y aunque esa risca yo la tengo que tomar. Por ahí se dice que no tiene dueño, y aunque tuviera no le tengo miedo. Esa potranca me ha robado el sueño, y esa boquita yo la tengo que besar. Por esa yegua yo doy mi vida entera, y aunque me tarde la tengo que tomar. Y si relincha yo busco la manera, pero mi silla la tiene que esperar. Y por eso me gustas, por orgullosa y por bonita. Por ahí se dice que no tiene dueño, y aunque tuviera no le tengo miedo. Esa potranca me ha robado el sueño, y esa boquita yo la tengo que besar. Por esa yegua yo doy mi vida entera, y aunque me tarde la tengo que tomar. Y si relincha yo busco la manera, pero mi silla la tiene que esperar. Estrenar. Por esa yegua yo doy mi vida entera, y aunque me tarde la tengo que tomar. Y si relincha yo busco la manera, pero mi silla la tiene que esperar. Y si relincha yo busco la manera, pero mi silla la tiene que esperar. Y si relincha yo busco la manera. Y si relincha yo busco la manera, y si relincha yo busco la manera, y si relincha yo busco la manera, Pero mi silla la tiene que esperar. A nadie más podré querer o no, pues tú te llevas mi amor, todo mi amor. Y por qué nos dijimos adiós, tú me dijiste adiós a mí, y yo te dije adiós queriéndonos así. Música Y por qué nos dijimos adiós, tú me dijiste adiós a mí, y yo te dije adiós queriéndonos así. Música Y por qué nos dijimos adiós, tú me dijiste adiós a mí. Y yo te dije adiós queriéndonos así. Y yo te dije adiós queriéndonos así. Música Música Hoy al separarnos este adiós me mata, pues me alejo y muy lejos de aquí. Música 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 Música